¡Yeah! ¿Por qué no les damos un aplauso, gritos y lo que quieran? ¡A Vales! ¿Cómo están? ¿Hola? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¡Hola! Bienvenida. Primero que nada, cuéntenos esos maravillosos outfits. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Qué nos pueden decir? Bueno, esto realmente es drifted. O sea, en mi tienda es súper relajado. Estamos día de lanzamiento, pero tranquilo. ¡Me encanta! O sea, puedo parecer, ¿no? ¿Me puedo unir a ustedes? Sí, también puede ser como la tercera. La tercera vale, ¿no? Sí, tú. Oigan, ¿cómo se siente por acá en México? Cuéntenos un poquito. Bueno, felices. Es la tercera vez que venimos. Estamos sacando hoy el álbum y lo grabamos hace un año acá en México. Entonces, es súper especial volver realmente. Oigan, cuéntenos justamente un álbum. Yo creo que es algo no tan sencillo de decir, no tan sencillo de hacer. Es un hijo para los artistas. Es este material, este proceso de vida que básicamente ya nació. Ya es para todos, todas y todes. ¿Qué nos pueden decir de este álbum? Sí, bueno, realmente es un álbum de 13 canciones. Como dices, son hijos. Se siente como que estamos dando a luz. Además, se llama Contraluz. Entonces, creo que el título está perfecto. Hay muchas canciones para llorar, para dedicar, para bailar también. Entonces, nada, esperamos. Muy felices de sacarlo. Y esperamos que el público lo reciba con brazos abiertos. Ay, seguro que sí. Y precisamente, ¿qué fue la inspiración para crear todo esto? El sencillo, además. Cuéntenos un poquito. Te vi mudar, claro. Te vi mudar. Te vi mudar. Le cantamos a los cambios, a las transformaciones. Es un álbum que hay canciones desde hace ocho años, desde cuando estábamos en Colombia, en Cartagena, con 15 años. Imagínate. ¿Cómo ves? 24, ¿verdad? Jóvenes. ¿Qué bebé? Sí, no, y es Felices. Es una canción que hay una parte que dice, tu voz y la mía se contestan. Con lo que tenemos, hacemos fiesta. Celebrando todo, ¿no? Los cambios. Lo que somos. El crecimiento también. Exacto. Qué bonito. Oigan, y cuéntenos, por ejemplo, la inspiración tras este tema o tras otros temas del disco. También, ¿qué tan importante es ustedes que tengan esa conversación? Porque, bueno, al componer y hacer canciones juntas, yo creo que a veces puede haber, son experiencias distintas, puede haber cosas con las que uno no concuerda. O sea, ¿cómo se unen para hacer este tipo de rolas? Y para, ahora sí, acordar en qué va a salir y qué no. Sí, bueno, mire, es muy curioso porque somos Mela, ¿cierto? Pero igual somos muy diferentes. Claro. Y luego a la hora de hacer música, cada una trae a la mesa lo que es, cada una. Y creo que eso le da mucha riqueza. Por ejemplo, Vale escribe mucho desde la guitarra, yo desde el piano. Y eso trae muchas cosas interesantes. Entonces, por eso hay canciones, como te digo, el álbum tiene canciones desde para llorar, hasta para poner a todo volumen en el carro con tus amigos, para bailar. Entonces, el proceso es muy orgánico también. Y pues somos hermanas y nos entendemos al final, y así que es perfecto por eso. Oigan, y de pronto, por convivencia, lo natural, si hay algún roce, ¿cómo se soluciona? O si de pronto un tema va hacia otro lado, no sé, ¿cómo pueden...? Sí. ¿O de qué? ¿O de qué? ¿O de qué no puede esto? No, mire que como hermana, sabes que es natural que hayan discusiones, pero somos muy buenas resolviéndolo. Entonces, hemos aprendido, hemos aprendido. Sí, desde el amor y ese respeto que nos tenemos mutuos, siempre logramos ahí entrar en el acuerdo. Entonces... Eso es muy cool, hablar de las cosas. Yo creo que siempre, no nada más en relación de hermanas, sino en relación de amigos, de novios, de lo que sea, la comunicación siempre es primero. Bueno, y comuníquenos ahorita mismo, ¿qué se viene después de este lanzamiento, de este discazo? ¿Qué podemos esperar? Fechas, sencillos, videos, colaboraciones, tal vez. Bueno, mire que ahora mismo estamos planeando todo para poder tocar en vivo, hacer una girita por ahí. Entonces, pero no tenemos fechas todavía. Entonces, el álbum que salió, bueno, invitar a la gente que lo escuche. Invitar a todos los que lo escuchen. Sí. Buenísimo, perfecto. Oigan, y hablando de colaboraciones con alguien, ¿Algún artista que les gustaría hacer ahí un junte? Bueno, mira, con Marco Mares tenemos una canción que se llama Máquina del Tiempo. A futuro, bueno, nos encantaría, siempre decimos que nos encantaría colaborar con Yendry, una artista dominicana, italiana. Te recomiendo su música, muy talentosísima. Oigan, y aparte de colaboraciones, algún ídola, ídole que a lo mejor ya no esté con nosotros en vida, pero que digan, me ha inspirado en hacer música, en ser artista, o alguien a lo mejor que no sea artístico, pero a lo mejor un miembro de una familia, algún caso que hayan vivido, ¿qué las inspira para seguir en esto y para comunicar sus historias a la gente? Qué lindo, a nosotros nos inspira realmente todo lo que nos haga sentir algo, desde el amor hasta la pérdida, hasta el deseo. Entonces, nada, leemos mucho también. Sí, lo importante es estar ahí siempre conectada al presente y atentas con el corazón y los ojos y todos los sentidos a cualquier cosa que nos haga sentir algo y que nos inspire. Qué bonito, pues ahí está la clave, estar presente. Y lean, por favor. Cierta. Oigan, Vale, gracias. Gracias. Vuelvan pronto, amamos todo su flowcito, lo rico que hacen musicalmente. Qué bonito. Así es, un aplauso para Vale y nos vamos a ver esto que es Te Vi Mudar. Vamos con más, vámonos a un corte. Por cierto, ¿no? Vámonos. Yeah, gracias, Vale.